¡Hola a todos! Muy bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a tener un vídeo del Bullet Journal que lleváis mucho, mucho tiempo esperando. Como podéis ver, no es mi Bullet Journal normal, no es el de este año, porque este es mi Bullet Journal, mi diario Bullet de las colecciones. Ya sabéis que el año pasado decidí empezar este diario por algunas de las colecciones que utilizo más a largo plazo de cosas que quiero hacer pues a más de un año vista. Por lo tanto aquí tengo colecciones atemporales, veréis que hay listas y cosas random de todo, inspiración un poco así. No está para nada, para nada lleno, tengo mucho diario vacío, pero básicamente por eso, porque lo voy usando cuando me apetece, como para inspiración, para mantener un poco al día de las cosas. Pero por eso veréis que está bastante vacío. Pero vamos a empezar con esta página de aquí que es una lista, es una colección, es una pequeña reflexión de cosas que quiero cambiar. Esta colección se llama Change is a New Opportunity, básicamente el cambio es una nueva oportunidad. Tengo una pequeña lista de cosas que hice en abril, cuando el año empezó a complicarse un poco en general. Y tengo aquí, bueno, esta página en blanco para seguir, quiero hacer la reflexión de cara al 2019, qué cosas quiero cambiar, qué cosas quiero mejorar. Y bueno, veis que voy poniendo washi tapes así como para decorar. La siguiente colección que tenemos es una colección de libros. En esta tengo lo que serían los libros que tengo en la estantería después de hacer la super limpieza. Me hice la lista de los libros que tengo en físico y luego estos son, digamos, los que ya tengo de toda la vida, los que ya me he leído, los que tienen puntito verde, no sé si lo podéis ver, son los que tengo leídos. Y estos son los libros que tengo pendientes por leer. Como podéis ver, aún hay hueco para ir ampliando la colección, pero también sabéis que últimamente estoy muy viciada a los e-books. Y seguramente algún tiempo voy a tener que hacerla de nuevo porque me compraré libros y no me cabrá ya todo aquí, pero bueno, de momento esta es la que tengo. En esta siguiente página tengo listas de películas. Bueno, en esta quiero hacer una lista de clásicos, los tipos, por ejemplo, pues Casablanca, Ciudadano Kane, bueno, todas estas así clásicos del cine de toda la vida. Pues quiero buscar una lista que sea interesante y añadir aquí las pelis para ir mirándolas. Y aquí tengo una lista de pelis de Disney, Pixar, así un poco más dibujines, animación. Y la página de atrás pues para seguir añadiendo las pelis de Disney. Y luego tengo esta página que me encanta, que es la lista de pelis de Estudio Ghibli, que por eso tenemos aquí a Totoro. Luego aquí tengo una lista random de cosas en plan cursos, másters, grados, que me llaman la atención y que quizás me planteo hacer pues en un futuro. Como pueden ser pues el grado de música de la UNIR o los cursos de música de Coursera, que esto seguramente lo haré el año que viene. Luego también tengo algunos cursos de diseño y producción editorial en la UOC. Bueno, un poco de general, cosas random y con los precios para ir ahorrando, si es de verdad me planteo hacer esto. Esta es una colección de estas así un poco más random, un poco más de inspiración, que es una lista así en plan nube de palabras donde voy apuntándome cosas que me gustaría probar. O cosas que me gustaría aprender, como por ejemplo pues a bailar, a navegar porque me quiero sacar el título, hacer teatro musical, leer las cartas del tarot, que esto también lo estoy haciendo. Tocar el piano, hablar italiano, hablar japonés. Bueno, un poco así, un poco random y como podéis ver, mucho espacio para ir añadiendo cosas. En el mismo estilo que el anterior tendríamos esta de aquí, que son sitios a los que quiero ir. Estos son sitios que me gustaría ver en un futuro cercano, pero obviamente la lista es eterna. Como podéis ver, los que están solo en color son los sitios a los que aún me falta por ir. Y los que tienen doble tipografía, los que tienen letra en negro y en color, son los que ya he ido tachando, en plan que ya he ido visitando. Pues tenemos Bruselas, Disney, Madrid, Copenhague, London, esperemos que esta se tache pronto también, que es Japón. Básicamente una lista random de sitios, ciudades que me gustaría visitar. Vale, esta lista podéis ver que la he dejado en borroso porque tengo aquí, me he hecho... Como os comenté, tuve un poco de crisis de qué hacer ahora alguna vez acabara la uni, qué proyectos me planteaba, qué futuro laboral me... bueno, quería para mí. Entonces lo que hice fue usar esta colección para hacer un poco de desglose de mis proyectos personales, cosas que quiero aprender, qué quiero estudiar después... Por eso esta colección se llama qué quiero hacer después de la uni, en plan... What do I want to do after uni? Que son ideas, objetivos, cursos... Esta es una de mis colecciones favoritas y es la colección de tattoos que tengo. No están todos, veis que faltan muchos. Tengo que ponerme a dibujar y demás. Tengo algunos diseños, estos diseños son de Estelle, estos son, bueno, algunos que he intentado yo recrear. Tengo el faro, la luna mandala, la ballenita... Pero no, ya os digo, esta colección está así en plan a largo plazo porque sé que la voy a ir llenando y estos son algunas ideas para nuevos tattoos. Otra colección que creo que ya os he enseñado alguna vez es esta que tengo como la super to-do list del Conmery para cuando me da, pues, saber, pues, las diferentes categorías, las cosas que tengo que hacer la limpieza. Esto seguramente lo utilizaremos en 2019 porque me apetece volver a hacer una limpieza de todo lo que tengo, entonces seguramente, pues, me volveré a leer el libro y me volveré a hacer el método. Otra colección de libros que esta es brutal es el Rory Gilmore Reading Challenge. Básicamente son como 300 y pico libros, bueno, son todos los libros que se nombran o se leen en la serie de las chicas Gilmore, que si ya me seguís de hace tiempo sabéis que es una de mis favoritas. Y, bueno, básicamente están todos, todos, todos los libros que se lee Rory. Como podéis ver, tengo muy pocos marcados porque mi intención es leérmelos, no he aún ni acabado de pasar los libros aquí, pero, bueno, tengo tachado en plan Tolkien, Harry Potter y nada más. Hay libros de todo, clásicos y más, que son libros que están en mi lista de pendientes y otros, pues, que no conozco y que quiero descubrir, así que es una muy buena manera de ampliar nuestro horizonte de lectura. Es el reto de Rory Gilmore. Si ponéis, reto de lectura Rory Gilmore en el Google, os saldrá la lista con todos los libros, por si la queréis hacer. Tengo luego esta pequeñita colección aquí, que está muy pobre, muy cutre. Es una lista de series por ver, de algunas que quiero retomar o que quiero volver a ver, pues, como, por ejemplo, Anatomía de Grey, Once Upon a Time, bueno, tengo varias. Esta, no sé si la quitaré o si la haré más grande y la adornaré un poco más, porque está un poco pobre. Esta sería otra de mis colecciones de libros que tengo que actualizar, pero que ya, porque me he comprado y tengo un montón de libros electrónicos e-books nuevos. Entonces, tengo que hacer la lista en plan actualizarla, porque esta sí que la uso mucho. Y como podéis ver, tengo ya bastantes de los que ya tenía, pues, leídos. Y es lo que voy haciendo. Voy ahora, algún día cuando me ponga, pues, me podré aquí apuntarme todos los libros que tengo en formato digital y así voy tachando cuando me los voy leyendo. Como podéis ver, es lo que os he dicho. Entre colecciones tengo mucho espacio en blanco, pues, tanto por las colecciones que van creciendo como por añadir nuevas. No sigo ninguna orden, simplemente donde me apetece, pues, pongo la colección. Esta es una colección también de libros, bueno, en este caso mangas, que hice cuando hice limpieza de los mangas que tenía y me senté a decidir qué colecciones quería terminar o no. Entonces, tengo aquí todos los que tengo en físico y estos son los que estoy siguiendo en manga rock, que bueno, que también lo tengo que actualizar. Pero bueno, estas son algunas de las series, los que están en azul, son las que ya tengo terminadas y luego las que están sin marcar son algunas que quiero terminar, que son series que tengo a medias por comprarme el resto de cómics que me faltan. Y aquí ya os digo que está todo el hueco este porque tengo que sentarme un día a apuntarme las diferentes series. He aquí una colección muy random que hice cuando hice una macro limpieza de todos los pintauñas que tenía, porque a mí pintarme las uñas es una cosa que me gusta mucho, me gustan mucho los colores y tenía muchos, 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 pero muchos pintauñas, entonces hice mucha limpieza y me quedé solo con estos y me hice, en plan, la colección de los pintauñas, pues, para saber los colores que tengo y así el día que me los voy a pintar, pues, mira, pues, veo los tonos y, bueno, aparte es una colección cookie para hacer. Nada diferente, mira, no sé, está aquí. Esta es una página así, en plan, quote, que he hecho hace poquito porque quiero hacer aquí una pequeña reflexión sobre cómo estoy creciendo como persona a raíz de todo lo que me ha pasado este año y me gustaría hacer aquí una entrada, pues, para recordarlo en los años que vengan. Es una quote o página que voy a llamar Quierete primero a ti mismo. Luego tengo esta pequeña foto que es Coco Chanel con una de sus frases que más me gustan, que es que la belleza empieza el momento en el que decides ser tú mismo, que es una quote que me vuelve loca y me encanta. Que preparé esta pequeña imagen con la quote y tal para hacer esto y aquí es donde os digo que voy a escribir y voy a hacer esta reflexión. Y la última colección que tengo, la última lista que tengo en el diario este, como podéis ver, es lo que os he dicho, está muy, muy, muy vacío aún porque espero que me dure bastante tiempo y mi plan es ir añadiendole cositas chino-chano, poco a poco. Entonces, esta lista de aquí es una lista de ideas de colecciones para ir añadiendo en este diario y os voy a leer algunas, pues, para daros ideas. Los libros que tengo, los libros contentes de leer, las recomendaciones de libros que me dais vosotros o una lista general de todos los libros que me quiera leer, en plan, pues, lo de Goodreads, pasarlo aquí. La lista de libros clásicos que quiero leer, la lista de las pelis clásicas por ver, lista de películas en general que quiera ver, de estrenos, etc. La de Studio Ghibli, las series que quiera ver, una página de quotes inspiracionales, que esto lo dice en el bullet journal del año pasado, lo he hecho en este año y creo que lo que veréis será una súper colección uniendo todas esas quotes y haré una colección grande aquí para ir añadiendolas aquí. Pues eso, los mangas, los animes por ver, la lista de e-books, una lista de cosas que quiero hacer antes de morir, una lista de canciones favoritas, una lista de cosas que me hacen feliz. Esto es una colección que tengo en mi bullet journal del 2018 que hice el reto de 365 cosas que me hacen happy, que me hacen feliz. Quiero hacer una súper colección con las pequeñas cosas que me hacen feliz, simplemente por la reflexión que eso me trae, que me gusta, porque me doy cuenta de que a veces en un día malo lo más pequeñito es lo que nos sienta mejor, lo que más feliz nos hace. Y quiero tener esa colección aquí. Una colección con una lista de cosas que me gusten de mí misma, una lista también de cosas que quiera mejorar, y luego colecciones random como por ejemplo la colección de la washi tape, de los rotuladores o los bullet wise que tengo, de los sellos, etc. Bueno, pues nada, eso sería el cómo tengo este diario, que es lo que os digo que es un diario que utilizo muy a largo plazo. De momento estas son las colecciones que tengo. Contadme abajo en comentarios qué colecciones añadiríais vosotros, para qué utilizaríais este tipo de diario. Contadme abajo porque así me daréis ideas y mira, pues puedo ir rellenando este diario. Y nada más, eso sería el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado mucho, que os esté gustando el Christmas Hack, dadle like al vídeo y nos vemos mañana con otro capítulo. Adiós. Adiós.